bueno pues qué decir me gustaría dar el saludo que normalmente hago para el canal pero pues estos momentos es un poco complicado y bueno la verdad detrás al vídeo dices que está pasando aquí es bicho vídeo que que como entra en el canal este vídeo no pues realmente no entra para nada seguramente ya después lo borraré yo sé pero este es un poquito un vídeo d una pre parte de mi experiencia en esto porque voy a tener un canal quiero compartir con ustedes y más que nada para explicarles por qué va a haber un poquito de inactividad en el canal pues mira esta que esta cosa que tengo acá esta desgracia bueno desgracia bueno hace que fue 43 días 4 dice bueno me hicieron una operación de corrección de tabique y reducción de cornetes creo me parece y no no fue como porque yo quisiera o por estética porque mucha gente se podrá preguntar que sí que si te arreglas la nariz o cosas por el estilo no es cero el facial los a 0 por ciento como se dice belleza podríamos decirlo así es simplemente o 100 por ciento de salud porque yo desde muy pequeño pues siempre he estado con el problema del nariz de que el escurrimiento nasal y cosas por el estilo incluso algunos vídeos se llega a notar de que siempre estoy ahí con él la molestia en la nariz y que poco y todo eso entonces pues ya desde hace un tiempo como un año y cacho este me me habían dicho que pues tenían los cornetes como muy gruesos entonces provocaba poco y también la desviación del tabique que no no fue por ningún golpe del americano aunque no lo parezca no fue por ningún golpe simplemente fue porque pues como yo llegué a tener mucha acumulación de moco bastante tiempo se fue deformando el hueso simplemente no imagínate imagínate cuánto poco bien pero bueno este ahorita mismo como les digo este vídeo simplemente es como para decir las 12 va a aparecer una encuesta por acá o por acá no sé dónde por alguna de estas esquinas como si les gustaría ver un vídeo de mi experiencia en mi experiencia en esto de la operación y les cuento cómo fue el proceso y toda la recuperación cómo va y si no problema pero simplemente para también decirles que pues por eso va a haber un poco de inactividad en el canal lo bueno bastante el último vídeo actualmente que estoy grabando esto fue el de la final de mi equipo la final de venados salvajes me gustó ese vídeo me costó bastante trabajo como cinco o seis horas haciéndolo y pues ya pero bueno yo digo que valió la pena y bueno nada más era para decirles eso que ya próximamente se vendrán los la segunda parte de reaccionando jugadas de suscriptores así que si tú tienes alguna jugada que me quieras matar para que aparezca en el vídeo y reacción a ella puedes mandarme en el correo que está aquí abajo en la descripción también se viene no sé también me gustaría preguntarles o escribanme si les gustaría ver un vídeo de la semifinal porque todavía es muy buena y y pues nada eso es básicamente también intenté comunicar con los chicos de este de blitz si me dejaban hacer un vídeo con el país y pero pues al parecer no se va a poder vayan a escribirle vayan a escribir la su página de facebook que quiero un vídeo con zona de notación del país y estaría muy épico pero bueno no se puede la vida y ya sé que soy muy repetitivo muy pesado muy castroso pero simplemente era para decirles la inactividad y si quería quisiera ver un vídeo de la experiencia de esta madre que pues oye puede estar bueno si no pues no así que cuídense mucho y muchas gracias a todas las personas que me estuvieron mandando su apoyo en la publicación que hice en la apartada de comunidad del canal que publiqué pues que básicamente iba a haber muy poca actividad pero mejor decidí hacer un vídeo pequeño cortito para que pues quedara quedara más claro y y pues todo bien recapitulemos no me pasó nada no fue por fútbol americano fue ahora sí que cero estético y no sé cuánto tiempo ya estaría mejor pero pues sí ya estoy mejor nada más pues es muy incómodo no poder respirar por la nariz para nada pero pues pues es lo que tiene estoy bien despeinado acabo de ver pero bueno simplemente es como un vídeo cortito para avisarles y decirles informarles así que me despido les diría que los compartan con sus amigos pero en este caso no es así simplemente los suscriptores fieles hermosos partes de este canal van a ver este vídeo para qué pues para que se enteren y para que sepan de la inactividad del canal así que me despido soy armando espero voy a recuperarme al 100 para poder traerle más vídeos bonitos o guapos chingones de calidad y pues nada bye un saludo un abrazo adiós